...estante y majestuoso, eres fuerte, es invencible, no hay nadie como tú. ... 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 Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él. No te mereces. Mi vida está confiada en Él. Mi vida está confiada en Él. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces. Mi vida está confiada en Él, no te mereces.